Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Luego de 54 minutos de partido, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se alzaron con el título del Masters 1000 de Roma. La pareja colombiana venció por parciales de 6-1 y 6-3 al sudafricano Raven Klassen y al neozelandés Michael Venus y conquistaron su segundo título en Italia. Este se convierte en su segundo título en el 2019 luego de levantar el trofeo de Conde de Godó en Barcelona. Ahora Cabal y Farah llegaran impulsados al siguiente gran slam de la temporada, Roland Garros. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.